¡Buenos días! Estamos aquí en una manifestación convocada por la Unión de Uniones. El sindicato mayoritario en todas las comunidades, aunque no el más representativo, como dicen los demás. Estamos reivindicando los derechos del campo, la burocracia excesiva, la gran competencia que hay del sector internacional con unas producciones que no son... Las condiciones de fitosanitarios, de controles, no son equiparables. Y defendemos lo nuestro y defendemos el campo. Muchas gracias. ¡Bravo, va bien! ¡Bravo, va bien! Hola a todo ciudadano español que se sienta orgulloso de España. Os animo a venir a esta manifestación que es por la defensa de todo aquel que quiera emprender y no se sienta asfixiado por el yugo del gobierno. Así que ánimo y fuerza a todos. ¡Gracias! 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 que lo están haciendo y que nos impidan manifestarlo legalmente, es vergonzoso. Bueno, el campo está arruinado y va hacia Igués y nos van a dejar muertos, es lo mismo. Pero nos están asfixiando y nos van a matar. Ya está a punto de morir. Ahí esto hay que dejarlo. ... ¡Gracias! ¡Libertad para los agricultores! ¡Queremos producir y ser libres en nuestro producto! ¡¿Qué? ¡Vamos a ti, Tobias! ¡Vamos, Tobias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Viva la comida! ¡Y luego no quedan las que cogeron! ¡Esto no queda el campo, esto! ¡A ver si vamos a la policía! El queso ese... El queso de la vida ¡Aquí! 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 ¡Niño! ¡Aquí! 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 Cerrando Madrid, la capital, toda España se hace falta porque necesitamos nuestro apoyo. Los motivos son los mismos, los mismos. A nosotros los compran los productos por céntimos y a vosotros os los venden a euros. Y de euro en euro cada foco subiéndolo. Así que os pedimos que salgáis aquí. Hay que bloquearlo todo. Madrid entero y España entero. Acabar con estas políticas ruinosas que nos están cerrando cada día. Ganaderías y agricultores produciendo con lo último que se les ocurra de la normativa. Esto ya hay que pararlo. Y por eso hoy estamos en la calle para cerrar todo esto, estas políticas. Hoy vamos a ir delante del ministerio a este ministro y a esta ministra de Transición Ecológica que nos quiere llevar. Nos quiere enseñar cómo hay que cuidar el campo de nosotros con unas políticas traslochadas. Ya está bien. Lo hemos denunciado en el juzgado de guardia, aunque sabemos que conforme está la justicia no servirá de nada. Pero en consideración hacia las personas que hoy no han dormido porque se fueron algunos, los que yo sé, más cercanos, al de Juárez de la Torre, se fueron temprano. Y ya había ahí un ejército de guardias civiles esperándolos. Un ejército. Más valiera que unos pocos besos y unos pocos más bellos se los hubieran mandado. Por ejemplo, al estrecho de Giladar, que los necesitan más. Y no a pobres agricultores. ¡Vámonos! 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 Nuestros pursos y mínimo y aproximos. Espresivos. Todos los que estén criticados, y desalgaos. Por mucho que estéis vosotros, Os aseguro que los que llevamos peleando para que esto salga hoy, estamos muchísimo más. pero no podemos ceder al pulso sabéis que nuestro presidente bueno, el de que quiera que sea suyo porque a mí por lo menos no me representa lo siento mucho pero no se puede negar a los agricultores que se manifiesten sin embargo, el pandemia cuando ya estaba en la calle y el virus que estaba en la calle sí salieron y ahí no limitaron ni la gente ni los medios había que salir cuando ellos quieren, claro cuando no nos lo impiden nos mandan a todo un ejército de guardias civiles a los GRS para que no podamos manifestarnos para que no podamos venir a Madrid cuando estaba todo permitido se pidió el permiso y en 78 horas que tienen para contestar la delegación de Madrid no contestó sin embargo, lo ha hecho 24 horas antes de la manifestación para denegarnos las autovías para limitarnos el número de tractores no tiene que haber limitación para la manifestación tenemos que venir todos vamos a hacernos fuertes